Inocencia, Inocencia. Llegó la maquinaria para iniciar las perforaciones. ¿Estás seguro? Sí. Claro, ahora sí. Ya no le queda mucho tiempo a la murosa en San Martín de la Costa. ¿Crees que se vaya pronto? Por supuesto que sí. Ya no hay dudas, hija. Han traído la maquinaria para comenzar los trabajos de perforación. Ya el ingeniero me había avisado, padre. Nos darán un plazo corto para salir de aquí. Ya sabes que no tienes problema. No vamos a la Casa de México. Me preocupan los del Realengo. Por ellos no te aflijas, hija. Parece que por donde construiste sus casitas son pocas las afectadas. Creo que solo perjudican a dos o tres, pero se encargarán de reinstalarlos cerca. Bendito sea Dios. ¿De veras, padre? ¿Qué? Ay, no sabe la noticia tan buena que me da. Mi niña, entonces vamos a tener que ponernos a recoger las cosas para que no nos vaya a agarrar la prisa. No es mucho lo que nos llevaremos, corazón. Nuestras cosas personales, nada más. Pero el mueble y todo lo demás. Bueno, eso y el dinero que me asignaron por el valor de la propiedad, lo repartiré entre todos los del Realengo. Así lo tenía decidido ya. Parece mentira. Nuestra hacienda a punto de desaparecer. Me da dolor. Si tú nunca la estimaste. Ahora sí, papá. Ahora tienes tierras mucho más hermosas, más productivas, y que van a tomar de repente mucho valor. Las tierras de inocencia. Tuyas. Porque tarde o temprano, con su enfermedad, ella no puede vivir mucho. No me gusta que hables así, papá. Pero va a suceder. Y serás un hombre riquísimo, pobre y gracia de tu suerte. Claro. Haz feliz a tu esposa hasta su último momento. Para que la conciencia no te remuerda. ¿Acaso no la tolero demasiado? Me someto a todos sus caprichos por compasión. Sí, es verdad. Pero la atormentas con eso de Marimar. Y no lo disimulas. Se da cuenta que está celoso porque... porque ella anda con el ingeniero. Y la verdad es que la salvaje no vale nada, hijo. Convéncete. Es mi problema si no me convenzo. Ya te convencerás de lo falsa que ha sido. De cómo te ha engañado. Yo no pretendo que sea buena. Si todos la orillamos o que se hiciera mala. Y no me mires con esa cara. Si Marimar cambió y se volvió vengativa. Ya te he dicho mil veces que fue por culpa nuestra. Tuya, mía y de Angélica. ¿Preocupado? Sí. ¿Por Marimar? ¿A dónde van a ir ella y mi hija? Tiene su casa en México y dinero. Además, seguramente el ingeniero se casa con ella. No quiero otro padre para mi hija. ¿Por qué no hablas con el ingeniero? ¿Para qué? Puedes pedirle que la convenza de que te deje a la niña y solicite su custodia. Así le queda a él el campo libre. Y si ella está muy enamorada, como parece, accederá a lo que él le aconseje. No creo que esté enamorada. Actúa por despecho, por soledad. No sé. ¿Y por qué no puede estar enamorada? Porque no. Con los problemas que tiene no puede estar pensando en amoríos. Pues yo que tú no me preocupaba por ella. Y sí le quitaba a la niña. Te apuesto lo que sea que termina casada con el ingeniero. ¿Mi hijo sigue obsesionado con esa? Ay, señor. Aquí la víctima es la pobre señora Inocencia. ¿Cómo sufre por culpa de Marimar? Y eso que ella hay muchas cosas que no sabe. Y que hay que seguir ocultándole. Sobre todo, no debes saber que Sergio pensaba fugarse con esa mujer la noche que los médicos le dijeron que Inocencia estaba condenada a morir. ¡No! Ya no trates de negarlo. Te oí muy bien, Renato. Él se iba con ella, se fugaba. Y no lo hizo porque el médico le dijo que estoy condenada a morir. Los médicos pueden equivocarse. Por eso no se fue con ella. Porque creyó que yo me iba a morir. Prefirió quedarse conmigo para poder heredarme. No, eso sí que no. A mi hijo no le interesa tu dinero. Eso sí es verdad, señora. Yo lo conozco bien. Nunca fue interesado. ¿Y por qué se casó conmigo? ¿Por qué? Porque te estimaba. Porque te quería. Porque junto a ti encontró paz y tranquilidad. Además, yo tuve la culpa. Yo fui a buscarlo. Yo se lo propuse. Llegaste a Sergio en un momento especial. Voy a morirme. Y él lo sabe. Y mi hijo se va a quedar sin madre. Huérfano. Por eso quiere traer a la hija. Y luego traer a la madre. Pero no. No me voy a morir. Yo me puedo salvar. Iré a consultar a otros médicos. Y me salvaré. Para impedir que esa intrusa, además de mi marido, me robe también mi hacienda y a mi hijo. El padre Porres me lo dijo. ¿Por qué no me lo avisaste tú, Adrián? Estaba esperando confirmarlo. Y hoy oficialmente me lo informaron. Pero todas tus gentes del Realengo se quedan en la propiedad. A los pocos afectados los reinstalarán por aquí muy cerca. Ay, gracias de nuevo, Dios mío, gracias. ¿Me iré más tranquila a México? Yo lo haré pronto. Allá seguiremos cerca, Marimer. Y podremos arreglar todo para casarlos. ¿De qué hablas, Inocencia? El día que me puse muy mal, tú te ibas a jugar con la mugrosa. Y no te fuiste porque supiste que estoy condenada a muerte. ¿Quién te dijo eso? Todos se saben esta vida, Sergio, todo. No hay nada oculto, nada. Me has traicionado, me has engañado. Pobre hijo mío. Voy a dejarlo huérfano tan pequeñito. Por favor, Inocencia, no me hagas sentir más miserable. ¿Entonces sí te das cuenta de todo el daño que me has hecho? ¿Y qué te hice yo? Quederte de niña, adorarte de adolescente, amarte cuando creí que podía ser feliz contigo, ayudarte cuando lo necesitabas. Y tú, vencido, te refugiaste en mí. Fuiste la víbora que protegí en mi pecho y la víbora me ha mordido envenenándome el alma. Sinceramente, Inocencia, perdóname. Y pensar que por culpa de esa estoy condenada a muerte. No, ella no es la culpable. En todo caso, tus celos tuvieron la culpa. Vino a San Martín de la Costa por ti. Te ha perseguido sin descanso. Tú misma dices que se va a casar con otro. Y eso te indigna, te abruma. No puedes soportar que sea de otro. La tienes en el pensamiento, en el corazón, como una llama que no se apaga. Pero si no puedo salvarme, si de todas maneras me muero, no me voy a ir sin vengarme de esa. Estás nerviosa. Mejor te doy un calmante. No, no voy a tomar nada. Quiero estar muy alerta a lo que suceda. Quiero luchar contra esa fiera, con las uñas, con los dientes. ¿Qué es lo que quieres? Que la mugrosa sufra, que se retuerza de dolor y de angustia. Y ojalá regresara esa miseria de la que nunca debió salir. Nunca. Ojalá se muriera. Ojalá. Ella y esa hija, que es como una sombra entre los dos. Ojalá se murieran las dos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ojalá se murieran! Siéntese, por favor, licenciado. Bueno, usted irá. Seré breve, señora Aldama. Vengo a cumplir una misión. Ya me imagino. Pero lo escucho. Por órdenes superiores, tiene usted un mes para abandonar la hacienda. Quiero que me lleves a la capital con el mejor neurocirujano que exista. Que me atienda, que me opere. Me parece lo mejor inocencia. Quiero tratarme, operarme, ya sea para regresar sana o en un ataúd. ¿Me llevas a México? Por supuesto que sí. Está bien. Pero antes quiero hablar con... con ella. ¿Con Marimar? Sí, con Marimar. ¿Para qué? Quiero hacer un pacto con ella. ¿Qué piensas hacer? A más tardar en un mes estaré de regreso en mi casa en México. Sinceramente, me voy tranquila. Los de Realengo no perdieron sus casas ni sus tierritas. Está funcionando la escuela, el hospitalito, el asilo. ¿Qué más puedo pedir? Solo tu felicidad futura, Marimar. ¿Estás decidida a casarte por fin conmigo? Decídete, Marimar. Ya es hora que todo mundo sepa que no estás sola. Que hay un hombre que te respetará y que hará que te respete. ¿Qué me contestas, Marimar? Está bien, Adrián. Acepto casarme contigo. ¿Qué me contestas, Marimar? Gracias por ver el video